Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Como esta semana no se están moviendo las noticias del cine y la televisión, les voy a encontrar algo nuevo. Un top 5 con películas, con finales inesperados. Eso es que te huela la peluca, que te decís, wow, ¿qué pasó? Así que dije, ¿por qué no compartilo con mis queridos amigos del canal? Pulgar para arriba. Si querés que se me pasó alguna película, ponédmelo en la caja de comentarios. Y si te gustó el canal, dale al botón de suscribirse para que tengas novedades desde el set de tus películas y series favoritas. Así que, sin más que nada, vamos para el video. Antes que nada, bueno, vamos a hacer una terminología. El término más usado para los finales inesperados en el cine se llama giro de tuerca. Normalmente se trata de una historia que es narrada siguiendo una dirección y de pronto cambia de rumbo drásticamente. El giro de tuerca puede ser utilizado en cualquier género, desde la comedia, el drama y hasta el terror. Pero donde más es explotado este elemento es en el suspenso. Pues lo que identifica este género es que nunca se está del todo seguro cómo terminará la cosa. Sin duda, los cineastas se han atrevido a escribir un giro final en sus guiones, deben tener una gran habilidad para engañar y muchos seguramente hicieron pensar a más de uno. Pero, ¿qué está pasando? ¿What happened? Por Dios. Por eso, a continuación, te voy a presentar este top ten de finales inesperados. Post data, post data, post data. Aviso. Son películas viejas, pero habrá de haber algún sensible que se va a enojar. Contienen spoilers, spoilers. Así que seguís por tu cuenta, ¿eh? Vos con el primer puesto, psicópata americano. Bueno, Christian Bale interpreta a un hombre de negocio bastante exitoso en Wall Street. Adinerado y con una obsesión por la perfección y la belleza de sí mismo. Es un hombre que hace hasta lo inimaginable para lucir perfecto. Y está seguro que más de uno quisiera parecerse a él. Pero bueno, con la diferencia, con algunas personas, se porta distinto. Concluyendo, ¿por qué no? Con algunas personas escuartizadas. Normalmente sus víctimas son individuos que de alguna manera se ganan su desprecio o simplemente lo utilizan como una manera de relajarse. Así como de algunas personas hacen yoga, bueno, a él le gusta matar gente. Bueno, justo cuando los espectadores ya entendieron el comportamiento de Patrick Batemart, Christian Bale, y aceptan su rutina, al final resulta ser, no más que es un hombre frustrado con serios problemas psicológicos. Y cuando él decide confesar los homicidios que cometió, descubre que todo pasó solamente en su mente. No mató a nadie, solo lo imaginó en su hermosa y bella mente. Tan bien que se veía asesinando al ritmo de Hip Hop Square, terminó siendo que todo te ocurrió en su mente. Una locura. Bueno, y en el siguiente puesto tenemos el club de la pelea. Exquisite de película. Se las recomiendo ampliamente. Esta es una de las películas que más ha jugado con la mente de los espectadores. David Fincher presenta una oscura comida protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton. En la que este último vive una gran depresión. Después conoce a Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, quien cambia su vida por completo. Le enseña a disfrutar la vida y vivir sin preocupaciones, aprendiendo a desahogar toda su furia de una manera muy particular. Felearse al golpe, darse morra contra otros. Hombres y hasta también mujeres en algunas partes. Más adelante forman un club. El club de la pelea del que está prohibido hablar. No se puede hablar de ese club. Justo cuando el personaje de Norton decide separarse de Tyler y el club a sentirse manipulado, tiene una frustrante revelación. Que Tyler Durden es el mismo. Todo el tiempo lo fue. Resulta que este oficinista deprimido sufre un trastorno de doble personalidad. De alguna manera, sabía de la existencia del otro, pero no sabía que era él. Así que cualquier acto cometido por Tyler lo había hecho él. La verdad, te bola la cabeza. Un película muy recomendada, muchachos. Y marchando hacia el siguiente puesto tenemos a Psicosis. Una de las más famosas obras de Alfred Hickoch. Es Psicosis. Donde, además de hablar de uno de los misteriosos asesinatos en el Bates Motel, el director presenta una relación extraña entre Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, y su madre, quien parece ser la autora de los crímenes cometidos en el motel. Después de presenciar su silueta en la famosa escena de la ducha, la sorpresa de esta historia llegó tan lejos que en concluso trajo años más tarde una serie basada en esta película, donde se da a conocer la juventud del protagonista. Y cómo fue la relación con su madre desde años antes de los crímenes. Muy buena serie aparte. Eh, eh, un signo. Bates Motel, con el pendejo Ete que no me acuerdo cómo se llama ahora. Muy buena serie. Muy buena serie. Bueno, sigamos. Y es que la sorpresa llega cuando una joven huésped entra a la casa de los Bates y descubre que la madre está momificada. Finalmente, los policías del pueblo se percatan que todos los asesinatos los cometió el mismo Norman, disfrazado de su madre. pero todo... pero todo de manera inconsciente, pues tiene un desorden mental que le hace pensar que todos los actos los comete su madre y no él. ¡Pum! Te vuelve a la cabeza. Peliculón. Y quédense al final de esta película porque hay una escena cuando lo están tomando las huellas y las cosas... terrible, 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 terrible. Maravilloso peligro. Y siguiendo hacia el último puesto, tenemos la isla siniestra. Bueno, en esta película, Martin Scorsese, terrible director, llevó el misterio a niveles impensables. Presenta un par de agentes de Estados Unidos, Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, que es nuestro Hulk en el universo Marvel. Que investigan la desaparición de uno de los asesinos que huyeron de una institución para criminales. Este lugar está ubicado en una isla. Todo funciona tal y como se espera. Y el impacto lleva cuando resulta que Teddy, el personaje de DiCaprio, es uno de los convictos. A pesar de que él está totalmente convencido de que él era el investigador, finalmente recuerda quién es. un hombre que asesinó a su esposa después de que ésta matara a sus propios hijos. Por eso él está preso en ese lugar. ¡Pum! Final inesperado. Bueno, muchachos, estamos llegando al último puesto. Por lo tanto, se acerca el final de este Top 5. Bueno, en el primer puesto tenemos a Star Wars, episodio 5, el imperio contra la ataca. De la exitosa saga de Star Wars, esta es la segunda película de la trilogía original en la que Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, se enfrenta a una gran batalla con Darth Vader, donde éste termina cortándole la mano con el sable de luz. Bueno, y el público en testigo del giro que tan famoso se hizo, tanto en la industria cinematográfica como en la franquicia misma, sin duda, uno de los momentos más épicos en la historia de estas películas, en la historia del cine en general, es cuando Luke se enfrenta a la peor de las verdades con la más famosa frase de todos los tiempos de Darth Vader. Decía que no tengo un mentirador cerca, si no diría, Luke, are your father. Sí, señores, Luke, yo soy tu padre. Quedé perplejo cuando escuché esa frase, la verdad, impresionante. Se las recomiendo, bueno, ¿quién no conoce a Star Wars? ¿Quién no conoce? Bueno, queridos amigos, este es el final del video, acuérdate, si te gustó, dale like al canal, suscríbete, y ahí la cosita esa donde se comenta, también, si te gustó, si me olvida alguna película, ponela ahí, que si juntamos un par de likes, vamos a hacer una segunda parte, así que, los quiero mucho, nos estamos viendo. ¡Gracias!